El ideal para hacer frente a las altas temperaturas, la cerveza es un fermentado que ha incrementado en 10 años. Consumo en un 60% según la Asociación de Productores de Cerveza de Chile. A este aumento ha ayudado la aparición de nuevas marcas, enriqueciendo la oferta en estilos, variedades y orígenes. Cronos lleva más de 8 años en el mercado. Nacida en el cajón del Maipo, ofrece cervezas con sabores a fruta como el coco y la frambuesa. La mayoría de las de sabores están hechas con la base de la Golden. La Golden es una cerveza rubia, ligera, pero se le agrega la pulpa, en un proceso de la cerveza se le agrega la pulpa del fruto. Otros que apostaron por entregar un sabor diferente en su cerveza son Maipo. Desde hace 4 años producen en Curicó 4 tipos diferentes y todas llevan nombres en Mapudungún. Además están hechas con agua de la zona, lo que le entrega un valor agregado. Utilizamos el agua filtrada de Curicó, que es una de las aguas más blandas de la zona central. Ese es un plus bastante importante al momento de realizar cerveza artesanal, porque así es mucho más pura y natural. La gasificación es natural y la espuma es mucho más cremosa. Y es que el agua es un elemento importante a la hora de realizar cervezas. Bien lo sabe el enólogo Ersan Salas. Hace dos años decidió crear quebrada cervecería en donde utiliza solo agua 100% pura. Nosotros utilizamos un agua de napa subterránea, el mismo suelo Curacaví, que es un suelo arcilloso, como una agrega, filtra naturalmente el agua. Esa agua es la que utilizamos, filtra natural, sin proceso químico ni físico. Y esa agua macera es una cebada que nosotros importamos a Bélgica, utilizamos lúpulos de Inglaterra, lúpulos alemanes. Son algunas de las nuevas opciones que ofrece el mundo de las cervezas artesanales del país. Algunos apuestan al sabor o al tipo de cebada y otros al agua, para entregar nuevas propuestas a los consumidores chilenos, que cada día se tornan más exigentes. Gonzalo Silva, CNN Chile.